Hola, hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy voy a estar maquillando a mi mamá y lo primero que voy a estar aplicando es este primer de Too Faced para hidratar un poco la piel y más o menos prepararla para lo que es el maquillaje. Pero antes quiero darle un poco de glow con esta, es como un tipo primer pero lo que hace es dar un glow hermoso, últimamente lo he estado utilizando muchísimo en mi también para la temporada y como saben pues la piel madura necesita un poquito más de glow y mi mamá tiene su piel bien cuidada. Así que lo que yo pensé al comienzo fue nada más darle un poco de, no sé, de contorno, iluminación, obscuridad y todo eso al rostro para después ver si necesita un poco de cobertura y de ahí seguir. Como ven estaba contorneando un poco, mezclé los colores, traté de utilizar más productos en crema para no resecar tanto su piel ya que quería que se viera fresca, que se viera juvenil, se viera jugosa. Y les digo, este tipo de maquillaje lo he estado utilizando también yo, trato de utilizar un poco más de productos en crema para que mi piel no se vea acartonada o se vea seca. A lo mejor no nos durará tanto como un maquillaje más pesado y... pero sinceramente se vea más bonito. Quise darle un poquito más de cobertura con esta base de Hourglass, como saben en crema va a hidratar la piel, se va a ver más natural, se va a ver más bonita. Y apliqué muy poquita una capa ligera pero tenía que iluminar un poco esta área y utilicé estos correctores de Too Faced que la verdad me encantan, los utilizo todo el tiempo en mí. Y tengo en ocasiones unos más claros, otros más oscuros dependiendo cómo esté mi piel. En ese momento estoy más oscurita así que voy por un tono más oscuro en mí. Voy a sellar ese corrector, igual no quiero resecarle la piel pero es necesario sellar el corrector en la parte de abajo de los ojos para que no se vayan a hacer pliegues o se vayan a hacer rayitas. Voy a sellar el contorno con un poco de bronceador de Urban Decay, muy ligera la mano, muy suavecita. Simplemente para darle forma y color al rostro, no tanto para hacer el contorno súper marcado ya que mi mamá tiene su cara afilada. Así que no quiero resecarle la piel así que voy a estar utilizando este rubor líquido de esta marca nueva que me ha estado gustando mucho. Este estaba súper pigmentado, como pueden ver fue una gotita nada más y quedó súper pigmentado. Así que traté de difuminarlo con otra brocha y me gustó mucho, bastante tiene como unos brillitos dorados que hace que se vea más bonita la piel. Después voy a estar como que sellando todo el resto del maquillaje con lo que quedó. Pero yo soy de las personas que regresa y voy y regresa con la horneada. No sé ustedes, pero trato de hornear en ocasiones hasta dos veces para que se selle bien el maquillaje. Y aparte de como que donde necesito más iluminación en mi rostro es donde lo hago. Así que igual lo hice en mi mamá. Para las cejas, mi mamá tiene las cejas gruesas y obviamente no le voy a estar haciendo una ceja súper marcada, el pico y la colita, todo. No, nada más traté de remarcar lo que es su ceja y sí, traté de limpiar muy bien la parte de abajo y la parte de arriba con un poco de corrector. Le quise sacar unos pelitos aquí y allá, pero no fue la gran cosa, no le quité tanto. Ya que a mi mamá no le gusta la ceja delgadita, así que nada más le traté como que de taparle con corrector. Y para los ojos voy a hacer un maquillaje súper sencillo, pero hermoso. Nada más para darle un colorcito y abrirle un poco la mirada. Voy a aplicar un color oscurito y en lo que es la almendra del ojo, este color ladrillito como con destellos. Les digo, nada del otro mundo, algo muy sencillo, nada más para hacer el ojo un poquito más grande. Como ven, estoy aplicando esta sombrita café tipo ahumado, pero nada más en la parte de arriba, porque en la parte de abajo del ojo no voy a hacer absolutamente nada, porque quiero que se abra. Y mi mamá tiene el ojo pequeñito, así que como voy a estar aplicando pestaña también, no quiero que se le vaya a ver muy pesado o cargado. Y por esa razón estoy aplicando iluminador en esta área, porque eso siempre nos abre la mirada, hace que el ojo se vea más abierto y simplemente yo sin este paso siento que mi maquillaje no está listo. Mi mamá tiene muy bonita nariz, así que nada más está como que dándole un poquito de color ahí, pero sinceramente no se notó porque ella tiene muy bonitas facciones, es muy afaccionada. Estoy retirando lo que fue mi polvo de hornea para seguir en el siguiente, que fue mi favorito, el iluminador. Y según yo utilicé esos dos, pero al final de cuentas mezclé todos los iluminadores y traté de utilizar una brochita como de pelito bien suelto para pasarlo por todo el rostro de mi mamá, ya que se miraba bonito. Un poco de máscara de pestañas y esta máscara de pestañas de Too Faced siempre me ha encantado, siento que exagera las pestañas. Y para los labios traté de utilizar una brochita para darle forma y con estos labiales nunca puedo darle forma a los labios, así que con la brochita me estoy ayudando poco a poquito, paso suavecito para no salirnos. Y ahorita viendo el video hubiera utilizado un lápiz, ¿verdad? Pero bueno, esto era lo que tenía a la mano y traté de utilizar, les digo, ese labial porque está hidratando los labios, se ven bonitos, no se ven secos. Para las pestañas utilicé este set muy naturalito, voy a decir, pero como ven lo medí y después quité la pestaña y la corté, corté la punta creo, la parte de enfrente ya que estaba algo larga, estaba muy larga para el ojo de mi mamá. Y con un poco de sombra negra simplemente estoy pasando y opacando el pegamento que ya de por sí era oscuro, pero siento que se ve brilloso. Y para completar el ojo, muchachos, nunca, nunca se les olvide poner sombra negra en la parte de adentro, pero de arriba del ojo, ¿ven? Como ahí se ve claramente que lo estoy haciendo con mi mamá, pero cuando me lo hago yo nunca puedo grabarlo. Y este Glow Mist de Pixi me encanta, muchachos. Los productos de Pixi son buenísimos. Siento que nadie habla demasiado de ellos, pero son muy económicos y funcionan muy bien. Si pueden tratar alguno de ellos, tratenlo. Estos Mist como sprays me encantan. Ahora, para el maquillaje, para el maquillaje, para el cabello, a mi mamá le gusta mucho que le haga este tipo de rizos. Y como ven, comienzo de hacérselos como afuera del rostro y eso le da un volumen, como no tienen ni idea. Primero le hago los rizitos. Más o menos me los hago yo parecidos, pero a ella le gusta que queden más como desde arriba y no tan marcados. Como ven, se los voy haciendo. Y al final se lo desbarato, por decirlo así, y le doy volumen y queda hermosa. Hola, hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí en el video de hoy. El día de hoy estuve maquillando a mi mamá. Un maquillaje sencillo, nada más para resaltar sus facciones. Aunque ella es una mujer muy, muy bonita. Siempre se lo he dicho. Gracias, gracias. Me debe una feria. No, de verdad, ella es muy bonita. No ocupa tanto. Sinceramente, pienso que es la más bonita de todos. ¿Ella qué puede decir, verdad? Aunque no fuera mi mamá, lo diría. Porque sí, es muy bonita. Y el día de hoy le hice un maquillaje naturalito. Y ella casi no está acostumbrada a usar tanto maquillaje, ¿verdad? No, casi no me maquillo. Y saben algo curioso, que ella antes, ¿se acuerda que nunca quería que le hiciera su pelo porque se le quemaba? Y ahora sí ya trata y yo por ahí la loco y experimentamos como tampoco usa pestañas o así. Un poquito quebradito, no mucho. Pero se le ve bonito. Ojalá y les guste el video y pues es un video especial porque estoy con mi mamá. Y pues también ojalá les sirvan los tips que utilicé para su piel y que se le vea así de bonito el maquillaje. Muchas gracias. Gracias a mi mamá por estar aquí. Los que nos están mirando, gracias. Y si Dios quiere, nos vemos en el próximo video. Y aquí estamos. Bye. No, 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 no. Ay, qué bonita quedó. Sonría. Ay, me ríes. Cierra los ojos. No sé.